Ferromex contra el municipio. Sin decir aguabar, la empresa Ferromex interpuso al menos dos denuncias ante la Fiscaría General de la República en contra del municipio de Aguascalientes. Y si bien el detalle del recurso legal lo conocen únicamente a la autoridad de las partes involucradas, ha trascendido que tiene que ver con un reclamo por la afectación al uso de las vías federales en el tramo del bajo puente del tan llevado y traído paso a desnivel de la Colonia México en la zona sur de la ciudad. Y es que las cosas entre la empresa ferroviaria y el ayuntamiento están más tensas de lo que parece, pues mientras por un lado se negocia el retiro de las 16 traves que conforman el puente vehicular, por el otro se emprenden acciones legales a nivel federal. Este puente, hay que recordarlo, fue cerrado a la circulación desde el pasado 17 de agosto para ser sometido a una rehabilitación de solo dos meses, la cual se complicó tras el incendio de una pipa de diésel cuyo conductor imprudentemente se atravesó al paso del tren. Hoy no existe una fecha certera para su reapertura, pues si bien se han concedido ya las ventanas de tiempo para permitir el trabajo de la maquinaria, fuentes allegadas a Ferromex calculan que el intenso tráfico ferroviario no permitirá concluir los trabajos antes del mes de agosto próximo. Por otro lado, si el tema se judicializa entre amparos, recursos legales, chicanas y la espera de resoluciones, el asunto va para varios años.